bienvenidos a mi canal mi nombre es araceli navarro para esas personas que todavía no me conocen te invito a suscribirte a mi canal y a darle clic a la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que yo suba un vídeo y seas el primero en venir a verlo oigan para el vídeo de hoy quería hace dos semanas compré esta paleta en otra hace dos semanas hay no necesito como que mejorar en eso porque a veces compro las cosas y olvido usarlas dos hace dos semanas que compré la colección está y tenía muchísimas ganas de probarla y usarla a ver qué que parece no a ver cómo funciona así que pues finalmente tuve el tiempo de hacer como que el vídeo usándole la verdad es que me encanta me encantó mi maquillaje siento que se ve súper súper lindo y los cleres estos qué cosas oigan pues para el vídeo de hoy este pues usé esta paleta los glitters y pues esto es lo que me hice espero que les guste y si quieres saber cómo me hice este maquillaje quédate a ver este vídeo ustedes están listas porque yo estoy muy lista oigan pues yo ya me hice las cejas ya están bien aunque no oigan no les pasa que a veces tienen como esos días que les salen las cejas y súper rápido y bien bonita y hay días que tardas mucho por más que las reglas como que no bueno pues hoy es ese día por más que trate de arreglar mis cejas no no quiere no quiere no quiere pero igual ya están hechas y les voy a enseñar la paleta que voy a estar usando esta es de color pop se llama es como en colaboración con la película de hocus pocus y esta es la paleta y por dentro se ve algo así me encanta estaba súper súper emocionado por por probar esta paleta también compré estos dos glitters que es de la misma colección este es como doradito y este es como rosa morado como no se tiene con muchos colores como azul vean está súper lindo y este so estas son las cosas que voy a estar usando hoy todavía no sé qué me voy a hacer pero sé que quiero usar como que los dos colores y obviamente la paleta así que vamos a ver qué hacemos lo que voy a comenzar con el rosita este es un rosita como palo muy seco como muy bajito y con ese va a ser como mi color de transición oigan y déjenme les cuento que esta colección de de color pop con la película de hocus pocus creo que así se dice se vendió súper súper rápido o sea nosotros la pusimos creo que fue un creo que fue un jueves cuando la sacamos en otra y se los juro que o sea no duró nada 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 o sea se vendió súper súper rápido y de hecho yo no alcancé todo lo que quería comprar porque la colección trae como traía incluía como tres pares de pestañas como diferentes labiales lip liners y yo sólo alcancé la paleta y los dos glitters estos pero yo tenía muchas ganas de comprar los los labiales y los lip liners pero pues se vendió súper rápido y también en internet en la página de color pop está 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 soldado y yo pienso yo pienso que no yo pienso que ya no la van a hacer como o sea ya no la van a restock cómo se dice eso cómo se dice o sea ya no la van a volver a a estaquear a surtir hay no sé pero yo pienso que ya o sea ya se acabó no más lo cual es muy triste el siguiente color voy a mezclar a no sé estos dos son metálicos este es como más como marrón como un guindo como oscuro y este es más como vino como más clarito voy a mezclar esos dos y los voy a poner en la parte de acá de la esquina de nuestro párpado qué lindo voy a estar agregando también un poquito de del guindo este que está acá abajo que es como el más oscuro y voy a hacer una mezcla como de estos tres qué lindo me encanta el siguiente color que voy a utilizar es voy a mezclar este que es un verde como olive como militar pero este es brillosito y este es este mate así que voy a mezclar estos dos y estos dos son los que voy a poner por el momento y estos dos colores los voy a estar agregando en donde empieza nuestro párpado y esto y esto y esto y esto y esto y esto el moradito y lo voy a estar aplicando como en medio donde se une el rosa con el verde a ver, a ver que tal se ve voy a hacerme delineador negro no sé si lo voy a hacer como que ay no sé, o no sé si agregar a ver, creo que sí bueno, más como que a la mitad ay no sé ok pues aquí ya me hice como el rostro, lo que es el rubor contorno este, concealer y ya nada más voy a acabar la parte de abajo de los ojos y ya terminamos voy a utilizar voy a voy a aplicar primero un poquito de este el guindo oscuro que está acá este color me encanta está súper súper pigmentado en el lagrimal voy a aplicar un poquito del glitter el este el doradito este y voy a pero nada más así un poquito no tanto ay se ve súper lindo me encanta oigan pues así es como se ve ya el maquillaje terminado la verdad es que me súper encantó me encanta cómo se ve me encantan los glitters estos y se ve súper súper bonito este la verdad es que es una lástima que la colección esté disponible ahorita yo espero de verdad que la hagan como restock porque la verdad es que está súper súper linda me encanta la paleta está súper pigmentada los colores todo me encanta este espero que les haya gustado este maquillaje no olviden de seguirme en Facebook Instagram Tik Tok este y pues sí déjenme saber aquí en los comentarios qué piensan de este maquillaje o déjenme saber qué tipo de videos quieren ver que yo haga dale like a este video y yo los veo en un próximo video bye ¡Gracias! ¡Gracias!